Y dicen que siempre se quedan picados Pues ahí les vamos de nuevo Y sigue la nota dando con paleto Esta es la mera mera La Bucanera La Bucanera La Bucanera La Bucanera Y como ya habían sabido Con esta música hay una chévez Hasta el 24 se me pega ¡Ayúdame! 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 A ver esa raza carnavalera y borracha ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame!